Conecta con tus abdominales usando esta modificación del 100 con liga. Coloca una liga encima de tus rodillas, primero toma centro, redondeando la pelvis, flota piernas a mesita. Coloca la liga a la altura de una bolita que tienes en la rodilla que se llama tubérculo tibial. Sube abdominal. Y con las palmas viendo hacia tu cuerpo, puños cerrados agarrando la liga, hacemos el 100. Vamos. Y descansa. En esta versión, la liga es como algo de lo que te puedes de cierta manera como jalar para facilitar que tu torso se flexione haciendo abdominal. Platícanos en el espacio para comentarios cómo lo sentiste en tu cuerpo y compártelo a este video a alguien que creas que le pueda venir bien, que se inspire, que se motive a hacer pilates diario y también visita centrodepoder.com. Ahí checa los videos para tomar centro, a los que te puedes suscribir gratuitamente para recibirlos cada semana y también checa nuestros próximos cursos en línea y presenciales. Recuerda que si tú estás bien, podrás dar lo mejor de ti.